con 73 años de apariciones. Hidalgo tiene bastante historia en los Juegos Olímpicos. Tokio 2020 es la decimoprimera cita de esta índole en la que el Estado contará con representación, en las que se han contabilizado cuatro medallas, una por parte de un atleta Raúl Jiménez en 2012 y otra tercia por un entrenador Iván Bautista en 2012 y 2016. Los deportistas de la entidad debutaron hace 73 años, en Londres 1948, cuando Rubén y Jorge Ruiz Aguilar tomaron parte en la justa, en la que también había clasificado el pugilista Ángel Arriaga, pero al final no participó por un conflicto extradeportivo. Los dos primeros jugadores de ese entonces del Atlas Tulancingo participaron en fútbol-zóquer y Jorge fue el anotador del tercer y último tanto del combinado azteca en el partido de octavos de final ante Corea del Sur, en el que cayeron 5-3. Mientras tanto, la mala fortuna persiguió a Arriaga, pues de acuerdo con diversas fuentes, los aztecas Conrado Castañón, Lucio Moreno y el propio hidalguense habrían sido acusados de robarse una cámara fotográfica en el gimnasio donde se preparaban. Hidalgo no vio a otro de sus hijos en una justa olímpica, hasta la única que se ha celebrado en casa. Gabriel Cuellar, originario de Actopan, tomó parte del ciclismo de ruta en México 1968. Sin embargo, su debut pudo ser antes, en Tokio 1964, pero por cuestiones extradeportivas se quedó fuera. Múnich 1972 fue la cita en la que José Luis Trejo cambió su vida, ya que además de disputar seis encuentros entre primera y segunda fase, se quedó en Alemania para jugar los últimos años en la segunda división de aquel país y al mismo tiempo formarse como entrenador. Hidalgo tuvo ausencia hasta Los Ángeles 1984, cuando Miguel Cruz fue representante de la entidad en la maratón. Para Sidney 2000, el judo femenil hizo su aparición y una representante de la entidad hizo historia al ser la primera mujer azteca en tomar parte de la competición dentro de la disciplina. Los 48 kilogramos vieron a Adriana Ángeles Lozada competir en suelo oceánico, sin embargo, cayó en la segunda ronda, en lo que fue la última aparición de un hidalguense en Juegos Olímpicos durante el siglo XX. Para Atenas 2004, fue Eligio Cervantes quien realizó su debut en la justa olímpica en el triatlón. El radicado en Tulancingo, ya que nació en la capital del país, culminó en el sitio 38. En Beijing 2008, el estado no contó con atletas en representación, pero fue la primera edición para un histórico en el olimpismo mexicano, Iván Bautista. Para la última cita olímpica en Río de Janeiro 2016, se dio un hito histórico en la entidad, ya que la tulancinguense Daniela Campuzanos Chávez fue la encargada de portar el Ávaro Patro en la ceremonia de inauguración, en una justa en la que debutó el ciclismo de montaña. Campuzano se quedó en el sitio 16 de su competencia, luego de 1 hora 23 minutos con 7 segundos. Además de ella, Ricardo Ramos, de Tepeji del Río, también tuvo presencia en suelo sudamericano y terminó la maratón en el sitio 120. En dicha cita, el estado sumó otra presea gracias a Bautista Vargas, de la mano nuevamente de Germán Sánchez, también desde la plataforma más alta de la fosa. Para esta edición, son seis los hidalguenses confirmados en la justa, Daniela Campuzano, María José Fassi, Marta Fernanda del Valle, Iván Bautista, Eligio Cervantes y Víctor de Lucio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.